Gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidente de Hable Como Habla Televisión Digital. Aquí, a esta hora Pablo, todavía no han logrado sacar esta volqueta cargada de material selecto. Podemos apreciar que todavía se encuentra aquí esta volqueta incrustada aquí en las oficinas de convivienda, estas oficinas gubernamentales en este sector de Las Lomas. Dos personas heridas son las que resultaron, me dicen que un guardia de seguridad que estaba acá, pero heridas de consideración y también el conductor, el motorista de esta pesada unidad que fue llevado también a un centro asistencial uno en una ambulancia y el otro a bordo de un vehículo particular. Son dos grúas de enorme capacidad que se encuentran aquí en este sector que van a participar en poder liberar de aquí esta pesada unidad que se encuentra todavía aquí en este lugar y que se están realizando los trabajos porque también miramos que hay una retroexcavadora que va a participar también en esta liberación de este pesado automotor que se encuentra acá. Una verdadera desgracia hubiese ocurrido, Pablo, si el ocupante de este pesado automotor no realiza esta maniobra. Prácticamente fue lo único que le quedó. Lo único que le quedó era pues meterse aquí a este lugar y gracias a Dios que no estamos hablando que haya víctimas mortales. Aquí prácticamente esto ha ocurrido de milagro porque según miramos el impacto y cómo ha quedado esta volqueta aquí en estas oficinas la desgracia hubiese sido mayor si personas hubiesen estado a su paso o por lo menos vehículos que hayan sido pues de repente impactados y arrastrados o arrinconados hasta este sector. Otra historia estuviésemos contando, pero Dios ha sido bueno una vez más. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH nos quedamos al pendiente ya cuando personal a bordo de una grúa, enorme grúas, retiren esta volqueta de aquí del sector de La Loma donde ha tenido el percance su motorista. Con ustedes hasta el estudio principal.